Amparo Navarro o Amparo Velarte, porque yo sé que te presentas como Amparo Velarte y hasta ese punto llega el apellido a tu corazón, ¿no? Sin querer eres Amparo Velarte. Vemos a la gente más mayor que lleva tantos años trabajando y digo, ¿cuándo descansarán? Si yo no me levantara todos los días para ir a la fábrica, ¿qué haría? Velarte es conocido por toda Valencia, por toda la comunidad valenciana, Madrid, Barcelona. Somos equipo, somos familia, ya no equipo, somos familia. Creo que tenéis un ambiente y una relación muy cercana en el puesto de trabajo y les inculcáis un poco los valores propios que tenéis en la familia, ¿no? Y yo siempre digo que lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Hola, soy Vanessa de Danone. Mi pregunta para ti es, si volvieras a empezar tu trayectoria profesional, ¿qué es lo que harías diferente? Lo volvería a hacer todo como lo he hecho. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame On Air. Hoy tenemos con nosotros a Velarte, que es una empresa que lleva 54 años elaborando snacks horneados de manera artesanal. Pero Velarte también es el apellido de la familia que fundó la empresa. Y esta familia no solo está formada por Enrique Velarte y Amparo Navarro, que son sus fundadores, sino también por 150 empleados que componen su equipo. Para hablar de esta historia nos vamos a tener a otra persona que Amparo Navarro, que ahora discutiremos sobre ese apellido. Que actualmente es la persona que dirige la empresa junto a sus dos hijas. Es una empresa liderada por mujeres y vamos a hablar con ella de cómo se entiende este liderazgo y cómo se trabaja con un equipo de 150 personas y además viniendo de algo tan pequeñito y tan familiar como un horno artesanal. Bienvenida, Amparo. Gracias. Bueno, eres presidenta ejecutiva de Velarte. Y la primera pregunta se refiere un poco al apellido. ¿Amparo Navarro o Amparo Velarte? Porque yo sé que te presentas como Amparo Velarte y hasta ese punto llega el apellido a tu corazón, ¿no? Bueno, pues mira, esto es una cosa que sin querer te vas acostumbrando a que llegas a un sitio y dicen Amparo Navarro y la gente dice, pues no sé quién es. Y sin embargo, ah, pues espera, Amparo Velarte. Entonces es una cosa que son tantos años que conocí a mi marido a los 14 años. Me casé a los 19 y entonces ya es Velarte, Velarte. Es como una cosa que sin querer dejar tu apellido a un lado, sin querer, eres Amparo Velarte. Forma parte de ti al final. Forma parte de mí. Menos el DNI, que hoy algún día no lo puedo plantear. Sí. Podría ser Amparo Velarte para todo el mundo. Sí, sí, sí. Lo soy para todo el mundo, ¿eh? Bueno, la especialidad de Velarte son las rosquillitas que todos hemos comido. Yo, un snack de mi almuerzo de todos los días en el cole ha sido las Velarte. Pero quizá los valencianos, como yo, que viendo el guión de este podcast he descubierto muchas cosas sobre la lingüística, no sabrán que en el resto de España no se dice rosquilleta, que eso es una cosa muy nuestra. Que en Madrid, por ejemplo, se dice colines, que es una palabra que yo no había escuchado prácticamente en mi vida. Muestra de que soy muy valenciana y así me gusta. Entonces, hemos visto que rosquilleta no es un término admitido por la RAE. Entonces, te voy a dar como una serie de términos que utilizamos aquí en Valencia o en la comunidad valenciana. A ver si me sabes decir si ese sí está en la RAE o no. Vale. ¿Vale? ¿Lista? Vale. Vale. Mira, el primero es mocho. Mocho sí está. Vale. Vamos a aclarar que es correcto. Y en el resto de España se dice fregona. Fregona. Es verdad que aquí también lo podemos usar, pero donde digas mocho, ya todo el mundo te ha entendido. Encalar. No. Oye, qué puesta está. Encalar no. Que traduzco es, por si nos escuchan de fuera de excelencia, que yo creo que sí, es lanzar algo y que quede fuera del alcance y solo está aceptada encalar como blanquear algo con cal. Sí. Que yo nunca lo habría utilizado más que en ese sentido. O sea que imagínate. Socarrar o torrar. Eso sí. Correcto. No me falla ninguna, pero ¿cómo es esto? Que traduzco es tostar. Tostar. Pero donde digas vamos a hacer una torra, no digas vamos a hacer una barbacoa, por ejemplo. Eso es muy de Madrid. Eso aquí no se dice. Sí. Y choparse, que esta a mí me encanta y yo la uso muchísimo. Choparse es muy valenciana. Es muy valenciana. Pero no sé si estará en la RAE o no, no lo sé. Bueno, yo diría que sí. ¡Y! No. ¿Era que no? Pero vamos, tres de cuatro yo lo veo muy bien, un aprobado con nota además. No, choparse no está, está calarse de agua. Calarse también. Pero tú, yo digo calar y no me... Pero bañarse yo sí que voy a dimos viaches. ¡Ay, ya me bañé a tota! Yo descubrí que bachoqueta era una palabra valenciana. Que a ver, era bastante obvio. Es ferradura, hay quien dice, pero valenciano es bachoqueta. Pues yo bachoqueta y una amiga de Cuenca, yo estaba hablando de cómo hacía la paella, digo, pues le pones esto, le pones esto, le pones bachoqueta y hace, ¿qué le ponga qué? Y yo, ¿pero cómo puede ser bachoqueta? Digo, de toda la vida dice, ¿eso no son judías? Y yo, bueno, pues apréndete la palabra porque yo judía no la utilizo, yo solo utilizo bachoca. Además, para mí las judías son las judías. Claro, lo que tú... El fesol. Es que es diferente, es que ya lo ves diferente, para empezar. El fesol. Bueno, volviendo a la historia de Belarte, todo empieza en 1969, cuando tu marido y tú abrís el pequeñito horno del pueblo y ¿cómo os llega esta oportunidad de abrir este negocio para la familia? Pues bueno, si me he de trasladar a lo que era, te explico. A lo mejor me dices que es un poquito largo, pero es así, es mi vida. Pues bueno, yo conozco a mi marido a los 14 años, me caso a los 19, porque él entonces se hacía la mili. Entonces termina la mili, antes de irse a la mili, él está en una tienda de comestibles. Cuando viene de la mili, mientras está en la mili, se cierra la tienda de comestibles. Y cuando viene, por lo normal es que se tenía que abrir y le dicen a mi madre, pues que yo tenía que estar con mi novio en la tienda. Y mi madre, pues que se había quedado viuda a los 27 años, que mi hermana se había casado muy jovencita y mi madre dice que no, que si no me casaba no entraba en la tienda de comestibles. Vale, pues nos casamos, a los 19 años nos casamos. Y yo estoy en la tienda, la tienda es de mis suegros, pagamos alquiler debajo y de arriba y entonces en un pueblo pues había una tiendecita, no es como ahora. Entonces eran tiendecitas, claro. Entonces había tienda que iba mucho, había tienda que menos. Total que mi marido y yo empezamos allí, hicimos una gran tienda, pero la cosa no funcionó. Mi marido se fue a trabajar por la noche, que mi suegro tenía dos hornos y él trabajaba por la noche en el horno para cobrar un jornal y yo por la mañana me iba al mercado, llevaba la fruta, bueno, yo llevaba la tienda solo. Y mientras llevaba la tienda y todo, cosía vestiditos para bebé, para poder pagar el alquiler de arriba y debajo porque teníamos piso arriba y la tienda debajo. Entonces una de las veces mi suegro me dice, te voy a llevar yo a devolver esta ropa de los niños y yendo en el coche me dice, ¿y qué ganas con esto? Yo digo, yo con esto, pues a lo mejor entonces eran 100 pesetas, no me acuerdo, pero muy poquito. Ay, ¿y hace falta que hagas esto? Yo digo, sí, tío, porque antes a los suegros se les llamaba tío y tía. Y yo digo, sí, porque no podemos, y bueno, ¿y aquí qué viene? ¿Por qué no te vienes al horno tú y cerráis la tienda? Y hacemos eso, cerramos la tienda, yo me voy al horno, que solamente se hacía un poquito de pan y una coca ñanda, no se hacía nada más. Pero ahí empecé yo a salir a hacer pan para zonas veraniegas y empezamos allí, pues a qué te diré yo, a hacer pasteles de moniato, a hacer empanadillas, cuando venía Pascua monas, cuando venía Navidad, pues pasteles de moniato, bueno, total que subía al horno muy alto. De allí empezó también la rosquilleta, que por cierto, una de las cosas que tengo que contar de la rosquilleta es que mi marido, pues para que se vendiera para que la rosquilleta, que ya la había empezado a hacer mi suegra. Para hacer un marketing. Sí, haciendo marketing, su marketing era, la rosquilleta la ponías en cajas de madera, la sacaba a un pasillo del horno y todos los niños cuando salían del colegio pasaban y les daba dos rosquilletas envueltas en una servilleta y pasaban todos los días todos los niños del pueblo. Y él decía, estos son mis mejores clientes, estos no me fallan ningún día. Había quien quería pasar dos veces, decía, no, no, tú ya has pasado. Bueno, total de ahí, de ahí, el horno se hizo grande, mis hijos con ocho años nos ayudaban porque los sábados y domingos no había manera de encontrar gente que quisiera trabajar en aquel entonces. Mis hijos han trabajado igual, Mari, Quique y Silvia han trabajado desde todos los fines de semana muchísimos años trabajando con su madre y su padre. Bueno, y en esto ya, pues la cosa va más, la rosquilleta empieza a funcionar un poquito y mi suegro, pues piensa, le da los hornos a su hija y vosotros os quedáis en la fábrica. Empezamos en la fábrica, pues empezamos casi de cero, nos cuesta mucho salir adelante, empezamos a hacer pan, empezamos a hacer rosquilletas en el horno, hoy en la fábrica. Hacíamos hasta comida para perros que se llamaba chuchi. Ostras, madre mía. Hacíamos de todo y para dar a conocer más la rosquilleta, pues cuando ya terminábamos a lo mejor a las ocho de la noche, cogíamos el coche de mi suegro, que nosotros no teníamos coche, y nos íbamos tienda por tienda a dar a conocer la rosquilleta. Y así empezó la fábrica de rosquilletas. O sea, una empresa hecha a sí misma, pero cien por cien. A sí misma por Enrique, por Amparo, por Mari, por Quique y por Silvia. Y cuando empezáis a promocionar esa rosquilleta que ya empieza a ser el inicio del boom de Belarte, ¿cómo se llega, cuáles son los siguientes pasos a hacer una empresa industrializada con su fábrica, con su venta a tienda, con su venta a vending? Porque, esto es un dato que a mí me ha gustado mucho porque es que me lo creo porque soy una de esas personas, es el producto top 10 más demandado en los canales de vending. O sea, en las maquinitas, yo digo, quiero un snack, cojo unas Belarte. Entonces, ¿cómo se llega hasta ese punto, desde ese punto en el que nos hemos quedado, en el que por la tarde, cuando acabáis, empezáis a intentar comercializarla más? Nosotros, mi marido y yo, nunca pensamos en vending, nunca. Eso fue una cosa más de mi hijo. Porque él salió a Italia y en Italia todo lo que tú puedas pensar, todo se vende en vending, todo. De Valencia, Barcelona, Madrid, la rosquilleta no se conoce. Y se conoce más gracias al vending, porque si no fuera por el vending, tú irías a una tienda o a un supermercado y la comprarías, pero eso fue cosa de Quique. Y el tema de la industrialización es de cómo salir de ese horno, de esa fábrica que teníais en el pueblo, que habíais ido heredando familiarmente, a decir, Belarte es conocido por toda Valencia, por toda la comunidad valenciana, Madrid, Barcelona y el resto de países. Italia, Francia, Alemania, desde luego gracias a las empresas de aquí, que como son empresas multinacionales y salen fuera, pues tenemos. Parece que la vida te da palos, pero cuando una persona dice no, voy a salir, porque hemos tenido muchos casos de decir, bueno, oye, esto se termina, esto no puede seguir adelante, porque un palo gordo fue cuando Enrique de la noche a la mañana no está. Y sigues adelante y después pasan los años y tú estás. Yo siempre he estado ahí, aunque cuando mi hijo di un paso atrás, porque mis hijas no estaban entonces, eran socias, pero no estaban. Di un paso atrás para no tener todos los días casi una discusión, porque los jóvenes pensáis de una manera y los mayores pensamos de otra. Entonces dije, vale, voy a unos meses a retirarme un poco, a ver cómo lo haces, cómo vas. Yo siempre estuve ahí para todo. O sea, es una cuestión también de estar al pie del cañón. Sí. Siempre vas a ir a más si quieres ir a más. Además, cuando tú tienes una cosa así, te levantas todos los días pensando que tienes algo que hacer. Te vas haciendo mayor. Hay amigas que te dicen, bueno, pues yo a los 60 me he jubilado, yo me he jubilado. Bueno, pues yo no pienso jubilarme. Una de las preguntas que se me suele hacer mucho es, bueno, ¿y cuándo te vas a jubilar? Y yo siempre digo que no lo sé, a mí me jubilarán, yo no me jubilaré. Pues la verdad es un ejemplo a seguir. Y además es verdad lo que dices, porque mi abuela me decía, es que yo me levanto, nena, y no sé qué hacer, no tengo nada. Y eso da mucha rabia. Eso es muy triste. Y levantarte todas las mañanas con un objetivo, aunque sea un objetivo vital, ¿sabes? En plan de, bueno, pues yo es que he tenido toda mi vida esta empresa y la tengo que seguir teniendo y trabajando en ella. Y además se nota en tu vitalidad que no es una obligación, es lo que quieres. A mí me da vida. La anécdota que te quiero contar es que nosotras llevamos, vienen colegios a ver la fábrica, la fábrica se la enseñas, las ves, y después yo les hago unas preguntas y ellos me preguntan a mí y qué vas a ser de mayor o qué piensas ser o, bueno, y les encanta la fábrica, ¿no? Y cuando ya les digo, bueno, hacerme alguna pregunta a vosotros, y levanta la mano un niño y digo, dime, cariño. Y dice, no, era preguntarle que cuándo piensa usted jubilarse. Yo digo, uy, pues me has hecho la única pregunta que no te la voy a poder contestar. ¿Cómo que no? Yo digo, no, porque no tengo ni idea en mi vida cuándo me voy a jubilar. No son mis planes. Pero tú júbilate antes que yo. Y yo digo, sí, 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 eso sí, seguro. Fue muy curioso, fue muy gracioso. Mira, de pequeños ya pensando. Ya pensando cuándo usted se va a jubilar. ¿Cuándo va a descansar? Bueno, también es que el concepto que tenemos del trabajo es también una cosa tan intensa que muchas veces vemos a la gente más mayor que lleva tantos años trabajando y digo, ¿cuándo descansarán? No, no. Pero también depende si quieres. Es que para las personas que somos mayores, mira, yo creo que lo peor que hay en esta vida es que tú hayas sido muy activa y que de repente te jubilen y te quedes en casa. Me dicen, a lo mejor es que se ha muerto o está mal, le ha salido todo lo que antes no le salía. Claro, ha parado. Ayer estuve viendo yo un reportaje de una mujer de 84 años que se dedica a ir de mochilera y a recorrer el mundo. Ella dice que de todos los sitios que ha ido la India volvería a ir porque además lo peor que hay es pararse. Y yo estaba oyéndola y decía, es que cuánta razón tiene esta mujer. Si yo no me levantara todos los días para ir a la fábrica, ¿qué haría? Tienes que levantarte y salir de casa, pero salir a algo. Con un propósito. No solamente a pasear o a ir, no, no, algo que tú sepas que estás ayudando a otras personas. Vamos a hablar precisamente de esta parte en la que pasas a ser la presidenta de Velarte y a trabajar para Velarte, a liderarla. ¿Cómo conseguiste mantener ese liderazgo, esto que dices de hay que salir adelante cuando estás pasando por ese momento personal duro? Mi marido para mí fue todo en esta vida, todo. Yo me quedé sin padre los dos años, conocí a mi marido, ya lo he dicho, a los 14, me casé a los 19. Ha sido el único hombre en mi vida y creo que seguiré así hasta que me muera, virgen. Y entonces me costó mucho, pero tuve la suerte porque entonces hasta mi hijo no estaba aún preparado para entrar en la fábrica a ayudarme. Entonces tuve un grupo de cuatro chicas, Amparo, Pepica, Rosa y yo, que no nos importaba que se nos hiciera a las 11 de la noche, a las 12. Decíamos siempre que nos íbamos a comprar un sofá para dormir en la fábrica. Yo tenía la santísima suerte de que tenía a mi madre conmigo y que me cuidaba a mis hijos. Para mí mi fábrica era mi salvación. Después ya pasa lo de Quique y entonces yo que sí que había dado el paso atrás, entonces al día siguiente de pasar lo de Quique, vienen unos cuantos de la fábrica y me dicen, bueno, ¿qué piensas hacer? Y yo digo yo, miré a mis hijas que estaban conmigo y les digo, ¿qué hacemos? Pues seguir adelante, mamá. Y entonces sí que ya me presenté otra vez como lo que soy, una trabajadora más y que yo no había dejado de ir a la fábrica nunca. Pero bueno, sí que estaba sin ese día de contacto día a día. Exacto, dejando hacer. Y ahora pues somos tres liderando la fábrica. Igual tiene que sea Mari, Silvia que Amparo. Que somos como compañeras. Yo nunca bajo a la fábrica y soy la jefa, no. Hay chicas que yo he estado trabajando días y días con ellas y no han sabido que yo era la jefa. No, no lo sabían. Creo que hay. Te voy a contar una neta. Me encanta. Todas las netas que vengan son bienvenidas. A verás, llega un día que llego a la fábrica y veo con una chiquita un manotazo a la cinta y yo le digo, cariño, ahora has roto más de 100 rosquilletas. No voy a decir lo que me contestaba porque está feo, pero bueno. Me decía una palabrota. Vale, pues bueno. Coge otra vez la chica, tira el cajón en tierra y yo digo, de ese cajón no sale. Ahora no vale ninguna rosquilleta. Oye, por favor, no estás tratando con piedras, estás tratando con rosquilletas. Cojones, la tía ahí está. Vuelve a repetir. Y yo entonces teníamos una encargada y me voy a hablar con la encargada y le digo, mira, Pilar, oye, por favor, coge esta chiquita porque no es que no trabaje bien, es que además está insultando a las demás porque... Y mientras me voy, les dice a las otras, oye, esta que viene más tarde que nosotras, ¿quién es? Porque es que aparte ya era joder, joder la tía esta. Y yo cuando voy llegando veo que está preguntando y que está diciendo. Yo digo, mira, cariño, vete al vestuario, te cambias, te vas a casa, porque tú lo que me estás diciendo se hace en casa. Aquí no. Así es que, adiós. Y aquella se fue toda, pero a mí me temblaban las piernas porque yo nunca, nunca había yo despedido de mi fábrica a nadie. O sea, que una más totalmente. Sí, una... Mira si soy una más que llego a la fábrica, me pongo el babero, me pongo el gorro y me pongo mis sandalias, ¿no? Mis mocasines. Y voy al horno y le digo, está saliendo crudo o aquello no está bien, se están rompiendo muchas. O esto no... Y voy a preguntárselo, voy a comentárselo a David, el que lleva las líneas, y me digo, ahí Amparo, es que... Pero menos mal que estás tú, porque te verás, has visto que esto lo... Quiero decir que lo llevas en la sangre. Donde llevas tantos años. Ya no es necesario que tú veas cómo sale el producto. El resto de la plantilla también, pues has nombrado justamente ahora un grupo, la encargada, la compañera, un grupo de mujeres. ¿Qué políticas o qué planes o qué acciones de igualdad y de desarrollo de la mujer tenéis para emvelarte? También que la producción de alimenticia y todo esto, pues a veces piensas en la industria y no piensas tanto en una mujer trabajando como en un hombre. Y sin embargo, no tiene nada que ver. Pero para mí la mujer es muy importante. La mujer es que tenemos otros valores. Que no es que no los tengan los hombres, por favor, que no se enfade nadie. Pero las mujeres vemos las cosas más... Yo solamente con que una persona, igual hombre que mujer, venga a pedirme trabajo y yo la voy a andar, a caminar, sé si me vale o no me vale. Otra de las anécdotas es una chica que vino a pedir trabajo y yo la veo que están haciendo la entrevista. Y cuando se van, les digo, ¿la habéis contratado, no? Digo, no, no, no la hemos contratado. ¿Cómo que no? Y yo digo, ¿pero cómo que Antonia no? Pues bueno, esto hará pues 30 años y Antonia aún está trabajando en mi casa. Fíjate si tienes un ojo. Hoy cuando me he venido, le he hecho cosquillas, que tiene muchas cosquillas. Y digo, ay, Amparo, que no me hagas cosquillas. Hoy antes de venir me he bajado para decirles que me venía y que iba a hablar de ellas. Y Antonia allí está 30 años. Pues hablando precisamente de esa confianza que tienes con tu equipo, les llamas tus chicos y tus chicas, según me han dicho. Y aunque ya me lo dejas ver con estas cosas que me dices de que antes de venir aquí has bajado a decirles que venías. Creo que tenéis un ambiente y una relación muy cercana en el puesto de trabajo. Y les inculcáis un poco los valores propios que tenéis en la familia, ¿no? Sí, en mi casa mi marido sobre todo era una persona de muchos valores, muy humana, que digo yo. Entonces nos lo ha transmitido. Entonces yo lo he aprendido y así lo considero. Y yo siempre digo que lo que no quieras para ti no lo quieras para los demás, si no vas mal. Igual que cuando entran a trabajar y las ves que entran así un poco con mala cara o pachuchas. Yo les digo hoy las ocho horas se te van a hacer doce. Porque cuando tú entras a gusto a un sitio, la cosa es que no te encuentres bien. Pero si tú vienes a trabajar a gusto, las ocho horas se te hacen seis. Es el detalle que al final es lo que hace un poco precisamente pues esta cercanía y esta relación que tenéis. Es que dices, oye, es la jefa, pero puedo no darme cuenta, como le pasó a esta chica, o puedo directamente asistir a su cumpleaños. Que esto es una cosa que me has contado antes. Además se preocupan mucho por mí. De veras. Que yo a mis hijas, yo sé que les... La mamá está bé, que no vengo tú y porque yo fallo pocas veces. Pero que no está bé, no se me olvidarán en la vida ya. Esto no se me olvidará nunca. Pues que yo el día 7 de diciembre cumplo 75 años. Bueno, pues yo les llevo ese día para que al picaran todos una picadita. Me felicitan muy... Me quedé un poco así. Muy normal, ¿no? Qué felicidad más normal para lo que yo os quiero y me queréis. Pero bueno, también decías que no quieren perder su trabajo. Porque hay veces que no creas que puedes dejar la cinta. Ya. Estás trabajando en una cadena, en una cinta. Exacto. Bueno, yo pensé ese día eso. Pero viene al final de semana o pasan unos días y me dice mi hija Silvia, porque mi hija Mari no me dice nada. Mi hija Silvia me dice, mamá, que vamos a... Bueno, ella también me dijo lo de vamos a hacer un inventario en la fábrica el sábado. Y nos gustaría que vinieras. Yo digo, bueno, como es final de año, pues sí, vamos a hacer el inventario. Y Silvia me dice, mamá, arreglate un poco y después iremos al corte inglés. Calla, al corte inglés. Yo para ir a hacer el inventario voy con mi babero y normal. Bueno, me voy al inventario y llego allí. Ningún coche, todo oscuro. Y digo, bueno, pero ¿esto qué es? Bueno, se abren las puertas. Y esas felicidades de 150 personas. Un ramo de 75 rosas. Un panel con una foto mía que feo está que lo diga, pero estoy guapísima en esa foto. De feo nada. Y cuando uno hay que lo está, hay que decirlo. Todos queriéndose fotografiar conmigo. Y mira, esto que llevo puesto es el regalo que me hicieron. Entonces yo creo que no tengo que decir mucho más de mis chicas y mis chicos. 75 años me regalaron esto y una sortija igual, que hoy no me la he puesto, pero me lo he puesto a drede y se lo he dicho a ellos. Digo, bueno, me voy, pero que sepáis que es vuestro regalo. Que voy a hablar de vosotros y del equipo que somos juntos. Sí, somos un gran equipo y sabes lo que también es que somos jóvenes. Que todas mis, igual te es directora de marketing, directora de... Todas son jóvenes. Somos equipo. Somos familia. Ya no equipo, somos familia. No somos una gran empresa, pero somos una gran familia. Qué bonito. La verdad es que antes cuando nos has contado lo de tu cumpleaños, a mí se han puesto los pelos de punta, digo, esto aquí, aquí hay familia, aquí hay compromiso y aquí hay una muy buena relación y se nota. Además se hicieron a las 8 de la noche y no tenían ganas de irse, bailamos allí de todo. Precisamente también uno de los conceptos y de las citas tuyas que podemos sacar es que crees en que hay que ofrecer un trabajo decente a todas las personas que trabajan para ti. ¿Cómo aseguráis esto en Belarte? Es decir, ¿cuál es el sistema de trabajo que ofrecéis o las condiciones? ¿Cómo lo hacéis para aseguraros de eso? Bueno, por las condiciones, la primera es las condiciones que tenemos, ¿no? Pero si llega una persona que por lo que sea tiene que tener, que te diré, dos días libres o tiene que tener una tarde, te acoplas a esa persona porque vemos que es necesario, ¿no? Hay un momento que te dice, bueno, pues oye, es que necesito irme hoy. Bueno, pues vale, ya recuperarás. Siempre dar lo más cercano que se puede hacer en un trabajo. Intentar también individualizar un poquito a lo que necesita hasta el máximo posible. Cuando vayas a casarte, no me digas que no me entero porque me enfadaré. No por ir, que no quiero ir. No, es por saberlo. Pero quiero saberlo y quiero hacerte mi detalle. Bueno, es que te contaría tantas cosas. Es que es el nivel de relación personal, ¿no? Que al final habéis llegado a tener. Pero además, no es que soy yo, es que es mi hija Mari, es que es mi hija Silvia. Bueno, Mari es la alegría de la fábrica. Mari es. Hemos dejado de hacer eso, pero eran unos cumpleaños para cada una que hacía su cumpleaños. Era sus globos, su detalle. Mira, no es necesario que te diga más cómo es mi hija Mari. Mi hija Silvia es de otra manera. Ella es más velarta, ¿no? O no sé si tiene más carácter. Pero este año el árbol de Navidad tenía el detalle de todas las trabajadoras, su fotografía en su corazón. Era un corazón con su foto en el nombre de cada chica y de cada chico. Es que al final son detalles que parece que no, pero sí que te llegan y sí que te los quedas aquí. Y conforme te los quedas aquí, tú ya no te quieres ir del sitio donde estás a gusto. Pero además porque no se hace para que te quieran más. Se hace de forma natural. Se hace porque es lo que a ti te gustaría que hicieras si lo haces. ¿Sabes? No estás pensando, es que si hago esto me trabajarán mejor. No, no, eso no lo piensas. Eso al final sale de forma indirecta. ¿Sabes? Sí, sale. Aunque no lo hayas pensado. Sale, sale. Que si ella es la alegría, yo sé que tú eres un poco la mami del equipo. Y entonces vamos a comprobar si es verdad o no con tres preguntitas que son muy de madre. La primera es, ¿has relevado algún trabajador del taller para que pudiera hacer alguna pausa, alguna tarea? Antes me has dicho que mandaste a 10 minutos. Pero decir, bueno, quítate tú un poquito que me pongo yo y ahora vienes en 10 minutos. Sí, sí, yo he llegado y solamente verla trabajar le he dicho, tú hoy no estás bien. No, es que tengo, bueno, eso que pasa, que las mujeres llegamos a un punto en que se nos complica la vida con el día del mes y decirle vete al servicio y yo me quedo por ti y me quedo yo hasta que vuelva. Sí, 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 seguro. El primer check de madre, 100%. Seguro, seguro. El siguiente es, ¿le has traído un tupper a alguien de algo que hayas cocinado? Bueno, sobre todo de una coca, de una cocañanda. Que también además va muy con la temática, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco tu don. Y la última, que yo para mí es la definitiva y para Clara que ha preparado las preguntas también, es, ¿le has dicho alguna vez a uno de tus empleados la frase, como vaya yo y lo encuentre? ¿Y lo encontraste? Cuando vaya yo y lo encuentre, no sé si era esa frase. Pero el concepto. Pero sí, 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 sí. ¿Y lo encontraste como buena madre? Sí, lo encontré y lo encontré. Sí, pues check a las tres. Oficialmente, si no te lo habían dicho, pues te lo confirmamos nosotros, que eres la mami de la fábrica de Belarte. Sí. Y vamos a hablar un poco de todo el tema de reconocimiento, más allá de tu equipo, tu familia. Porque hace un tiempo ganaste el premio Mujer del Año, de los premios Agro de las Provincias. ¿Qué significó para ti recibir este premio, tanto a título personal como de la empresa y el hecho de ser mujer en este mundo de emprendimiento? Pues mira, ese premio lo recibí y lo recibí pensando en que me lo merecía, porque al final también una cree que algo merece, pero pensé más en que ese premio se lo merecían muchísimas mujeres más. O igual o más que yo, porque hay muchas mujeres en la vida que se merecen muchísimo. Esto hoy lo recibo yo, pero que sepáis que hay muchas mujeres aquí en Valencia, porque en España habrán muchas más, pero yo voy a referirme a mis valencianas y a mi gente, que lo necesita, no ya que nos deis un premio, sino que nos valoreis lo que valemos. No dijo nadie nada, pero yo lo salté. Y además entiendo que también piensas en tus inicios y dices, ahora a lo mejor es relativamente más normal que haya una mujer CEO de una empresa o que se esté creando su propio proyecto, pero en ese momento eso era muy complicado y que se reconozca ahora de toda la trayectoria, aunque sea para ti y para todas, pero que para ti especialmente haber vivido todas esas etapas personales, esas etapas profesionales y llegar a este reconocimiento y decir, pues sí, lo hemos sacado adelante y estoy acompañada además de muchas más mujeres. Sí, mira, yo para mí ya te digo que al no tener padre, no tener hermanos, pues mi marido fue una… y lo más bonito que para mí era cuando mi marido fue nueve años alcalde de Castellaro Liberal y cuando hacía así algún discurso o algo, siempre decía, soy quien soy, estoy donde estoy gracias a mi mujer que está ahí bajo. O también decía, mira, me casé queriéndola y voy a morir adorándola. ¡Ay, qué bonito! Quiero decir que es que los valores ya no es que tú creas que los tienes, es que otro te reconozca que los tienes. Una no vale por lo que tiene, sino por lo que vale. Por lo que es y por lo que ha conseguido ser y mantenerse. Diría de hablar de futuro, pero es que yo sé que no va a cambiar nada de aquí al futuro porque vas a seguir al pie del cañón siempre. No, yo hasta que Dios quiera voy a estar ahí. Y ya me lo has confirmado, lo único que yo creo que va a ser pregunta, de los que estamos aquí, de los que nos están viendo, ¿de dónde sale esa vitalidad y esas ganas de seguir ahí al pie del cañón en Velarte y en lo que se te ponga por delante? Pues mira, esa vitalidad yo tampoco te sé contestar de dónde sale, porque no lo sé. Sí que sé que mi mamá era una persona también que se quedó viuda a los 27 años, que se vino a vivir conmigo, que murió antes mi marido que ella y que fue una persona que no se cansaba nunca, que fue emprendedora, que fue trabajadora. Entonces yo siempre digo a veces, pues vendrá de mi madre, porque siempre digo, si es que yo dentro de mí creo que tengo 50 años. Yo me considero de 50 años, pero ahora empieza a fallarme la rodilla. Bueno, pero eso es físico. Lo verás, es que tengo amigas que llevan años y años operadas de las rodillas y me dicen, ah, y a ella empieza ahora a dolerle la rodilla. Bueno, vamos con la pregunta que es el one to one, que nos lo ha dejado Vanessa Berrido de Danone, que vino en el podcast anterior. Y a ver qué nos cuenta. Hola, soy Vanessa de Danone. Mi pregunta para ti es, si volvieras a empezar tu trayectoria profesional, ¿qué es lo que harías diferente? Pues lo volvería a hacer todo como lo he hecho. Volvería a ser la misma y volvería a hacer lo mismo. Lo único que sí que pediría, que no se fuera mi marido ni mi hijo. Pero de lo demás lo volvería a hacer todo igual. Pues mira que yo me esperaba esa respuesta de ella, porque digo, no puede ser que con el orgullo que lo cuenta todo, diga, esto lo cambiaría. Pues muy buena respuesta. No, no cambiaría nada. Y ahora detrás de cámaras dejaremos tu pregunta para que en el próximo podcast la puedan contestar. Muy bien. Y ahora sí, muchísimas gracias de verdad. Y muchas gracias por haberte dado en el podcast. Ha sido un placer de verdad escuchar esta historia. Y a seguir comiendo velarte yo toda mi vida. Además que ahora te conozco, yo creo que me las voy a comer como con más cariño. Sí, así que son las mejores. Pero bueno, gracias a vosotros. Me he sentido súper a gusto. Esto es otra familia. Que espero que de veras, si nos podamos ver alguna vez, he estado encantada con vosotras. Y para mí se me ha hecho corto. Para todos los que nos están escuchando, esperemos que se salga también así de rápido. Y mientras estén haciendo sus cosas, les acompañemos un ratito. Vale. Así que nada, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Un placer.